¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, hay miles de mensajes, miles de situaciones, todo el mundo pregunta, todo el mundo pone su técnico, todo el mundo habla de esta situación del fracaso del ciclo torrente. ¿Qué pasa por la cabeza tuya y de los dirigentes hoy, a esta hora? No, y ahora lo más importante es mantener la calma, analizar bien cuáles son las perspectivas y, bueno, escucharnos entre todos los dirigentes y analizar bien cuál es la situación y cuál es el hombre de los que podemos llegar a tener arriba de la mesa, decidir por uno y ir a buscarlo, pero con calma, que la gente de Ñule esté tranquila y que la idea es tratar de no equivocarnos. Nosotros con respecto al... Duele, duele este momento porque con respecto a lo de Lucho, sí, lamentablemente, si tenemos que poner la palabra fracaso es a través de los resultados porque no tenemos la acumulación de puntos que deberíamos haber tenido, por lo menos no la que merecimos y no lo quiero poner como excusa, pero la realidad es que el plantel quizás solo con Colón no creo dos o tres situaciones claras mínimo que un partido y notamos que el plantel estaba vivo, ya se hizo un primer tiempo bárbaro, salió muy mal el segundo tiempo en los primeros 15, 20 minutos que hasta que nos empataron y eso nos costó la desesperación y después con un montón de errores y virtudes, con coraje se fue a buscar el triunfo y así como lo jugaron el partido, lo jugaron el ganado, se volvieron a crear situaciones de gol en el segundo tiempo, más allá de haber jugado mal y con la desesperación y con mucho desorden, pero lamentablemente lo que cuentan son los puntos al final y Núlz hoy no los tiene. Gustavo, hiciste una autocrítica, la dirigencia hace una autocrítica de aciertos, de errores, de situaciones que difícil, digo, se fue un tipo tan querido y tan respetado, un gran tipo como Roberto Sensini, hoy se está haciendo Lucho Torrente, digo, a veces es bueno una autocrítica, ¿no? No, no, la autocrítica la hacemos siempre y yo soy el primero. Para mí es un dolor muy grande porque el nombre de Lucho arriba de la mesa lo puse yo y si bien los dirigentes acompañaron mi decisión, para mí era el técnico en ese momento de los que podíamos llegar a tener el ideal y creo que su trabajo sí rindió su fruto hasta lo último. Y vuelvo a repetir, por eso quizás estoy dolido, porque no se cosecharon los puntos que realmente se merecieron o por el cual se trabajó. Lo hemos hablado con el plantel, al cual los mismos jugadores son conscientes de que el mensaje del técnico les llegaba, que era claro, que era simple y que ese era el camino, por eso por momentos se jugaba muy bien y se creaban muchas situaciones de gol. Pero la realidad es esta. Y con respecto al técnico a futuro, la autocrítica está siempre. Y con respecto al técnico a futuro, Pelado, esto es así. Sí, hoy, ¿cuál es el nombre que más se habla entre la gente o entre ustedes del periodismo? Quizá el del Toro Gallego. Sí, el del Toro Gallego, porque para nosotros es un hijo de la casa, es el técnico, el último técnico campeón, pero también es cierto que viene de dos fracasos, porque de Independiente lo echaron, de Colo-Colo lo echaron. Entonces, hoy no tenés un técnico con el cual vos decís, este técnico viene de triunfo en triunfo. No hay. Cualquiera de los técnicos que podemos llegar a trabajar hoy, por algún motivo o por otro, le ha ido mal, por eso no están trabajando. ¿Es verdad que pasa por tu cabeza, hasta aquí llegué, presentaron una renuncia después que esté el técnico? Sí, cuando uno es responsable y pasan estas cosas, por supuesto. Me siento parte de... Me siento y soy parte del fútbol de New Sol Boy, y si los resultados no se consiguen, es normal de que en algún momento uno piense... No, no, no en algún momento. Lo he pensado realmente, que quizás por más que esté convencido de que las cosas en un contexto general se vienen haciendo bien, quizás uno esté equivocado. Entonces, eso uno lo piensa todo el tiempo. Porque apareció y, por lo que vemos en los mensajes, estamos todos testigos aquí, hay un consenso, ninguno fue un no. ¿Qué te separan de Gamboa? Porque él quiere reivindicarse con News, según Pedro Aldave, su representante, hasta se sentaría con vos. ¿Qué te dividen con Gamboa? ¿Qué te separan? No, no, no me separan muchas cosas. Él reconoce que... Disculpame. No tengo ningún problema. Disculpame. Él reconoció recién a la producción que se equivocó en no seguir a New Sol Boy. Él reconoce su error. Digo, a partir de reconocer su error, digo, vos te sentarías con Gamboa, la dirigencia se sentaría. Es un nombre hoy por hoy. Por lo que estamos recibiendo acá, estamos todos aquí, los mensajes son muy claros. Yo pregunto, ¿por qué? Yo sé que él se equivocó. Porque New lo necesitó en ese momento y en eso tenemos que dar la derecha. Y él no pudo arreglar por situaciones que ya todo el mundo conoce con el tema del expresidente. Pero digo, hoy, hoy, en un momento dijiste en fútbol algo más hace un tiempo, porque vos sos un tipo inteligente, dijiste, hoy en el fútbol se perdona todo. Digo, ¿hay mucha diferencia entre vos y Gamboa? No, no. Entre nosotros la diferencia no existe. Acá yo tengo que velar cuál es lo mejor para New Sol Boy. Y si la comisión directiva, que es uno de los nombres que se pueden llegar a barajar, está el de Fernando y deciden hablar con Gamboa, no tengo ningún problema. Yo lo que sí pongo arriba de la mesa es que cuando New lo necesitó, Gamboa nos dio la espalda y prefirió su amistad con López. Y no solo se equivocó ahí, sino se equivocó en alguna otra declaración, es más adelante también. Hasta estando en Chacarita, le preguntaron por New Sol Boy. Y a él, en su respuesta, y eso lo escuché yo, en su respuesta dijo a mí New Sol Boy no me interesa. Entonces, en la balanza yo pongo muchas cosas. Después la decisión la terminan teniendo los dirigentes, como siempre decimos. Pero sí, a mí con Fernando hoy por hoy hay varias cosas que me separan. Es decir, que si la dirigencia va por Gamboa, de Soto y dejará de ser el manager de New Sol en forma anticipada. Más o menos así. No, 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 eso no lo plantearía, ni me lo he imaginado. Yo repito, es uno de los nombres que pueden llegar hasta de arriba a la mesa. Hasta ahora, con los dirigentes que hablé, ninguno me lo nombró. ¿Y no es el técnico que a vos te conforma? No, para mí no, en absoluto. ¿Cómo sigue esta película? Ah, una pregunta que te quería hacer, Gustavo. Estoy sobre el límite del tiempo, pero digo, ¿dónde está Eduardo Bermúdez? Está permanentemente en contacto conmigo, muy preocupado por la situación, conmigo y con los dirigentes, con Guillermo, con Jorge, con Tiki, con Pablo, con Vicente y el resto de la comisión. Esta es una preocupación que nos involucra a todos y, bueno, es uno de los motivos, yo creo que te lo decía hoy más temprano, la idea es escucharlos a todos, escuchar yo en lo personal la opinión de cada uno, por ahí hay cosas que uno, en la rueda esta que uno se mete, no ve algunas cosas y por eso quiero esperar a esta tardecita noche para juntarme con la gran mayoría, escuchar cada uno qué opinión tiene de lo bueno y lo malo y de ahí sacar conclusiones. Gustavo, sacando lo que es el tolo gallego, que como decías vos recién, por ahí parece el que tiene más consenso, más allá de los últimos dos fracasos que tuvo, y que el mismo Claudio Kurti hoy en Radio Plata nos dijo que hoy no quiere dirigir, pero al margen de esa situación... Me comentaron eso, me comentaron eso, la verdad que no hablé ni con Claudio ni con el tolo, pero me comentaron eso. Al margen de eso, digo... Disculpame, ¿querés que escuchemos la nota de Kurti? Dale, un gusto. Vamos, Claudio Kurti al aire, señor director, por favor, en el audio del Plata hoy con FugaGOMAS Radio. Primero que nunca hablamos de Gallego Coñuel, vos sabés bien que yo tengo una buena relación con la actual comisión directiva, con algunos de ellos, de hecho, bueno, llegó Berlín y llegó por eso, porque también lo eligió Torrente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, nunca hablamos de Gallego. Nunca hablamos de Gallego. Y me dolió cuando salió este tema al aire, porque también uno está en el fútbol, vive del fútbol, y cuando hay un entrenador trabajando, estas cosas son muy delicadas, ¿no? ¿Y Gallego está descartado o porque tiene otra posibilidad afuera del país? Él, después de que dejó Colo-Colo, tomó una decisión. De no trabajar por el momento, ¿viste? De hecho, le dijo que no hay independiente por esa decisión. A Atlas de México también, a Santos de México también le ha dicho que no. O sea, que ya tomó la decisión mucho antes de que se hiciera esta cuestión, ¿no? De que sí, que no, que nunca, nunca estuvo... Primero nunca hubo una charla, te vuelvo a repetir, y después nunca, nunca se planteó dirigir ningún equipo por ahora. ¿En las últimas horas no te llamaron y te preguntaron por Gallego? No, 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 no. No, no me preguntaron por eso. Si la dirigencia de Neuls decide hacer una reunión con Gallego, ¿Gallego lo recibe? Yo creo que, bueno, con una cuestión de respeto, lo recibirá, pero te quiero decir, la decisión él la tiene tomada, no se lo va a hacer cambiar nadie. Ya te digo, no creo que él la vuelva, la cambie porque ya está madurado este tema. Ahí tenés, Galgo, la charla con Kurti y el Pelado. Lo tengo claro y como es, y esto en el ambiente del fútbol, sabe que se comenta y se habla mucho, y parte de esa decisión nosotros también, por terceros sabemos como es, más o menos de qué se trata, y apoyamos la decisión del tolo. Pero bueno, es uno de los nombres quizás con el nombre más importante, o uno de los nombres más importantes con posibilidad de... ¿Y cuándo va a estar el técnico, Galgo? ¿Cuándo va a estar el técnico de Neuls? Mirá, si fuese por lo que estuvimos hablando con Jorgito Taylor esta mañana, nuestra idea es que, bueno, juntarnos esta noche con los dirigentes, y más tardar el viernes a la noche, el técnico tendría que estar haciéndose el cargo del plantel, para que el sábado tenga su entrenamiento. Pero bueno, este es un deseo nuestro, después de ahí a poder lograrlo, veremos. ¿El técnico no va a ser de la estructura de Neuls, hoy, trabajando hoy en Neuls? ¿Cómo, cómo? El técnico no va a ser... ¿En algún momento apareció, antes de Torrente, el nombre de Alfredo Jesús Berti? ¿Hoy no es de la estructura de Neuls, el técnico, que se busca? No, no lo hemos... No creo que sea la situación de darle al colo en esta situación. La idea es que cuando le toque a Garrán lo haga directamente con una pretemporada, desde el primer día. No sé, eso para mí vendría a ser la circunstancia ideal. Gustavo, para cerrar, recién te decía, el tolo parece ser que ya tiene todo decidido que no, más allá de que ustedes hagan el intento, si lo deciden. Es difícil hoy consensuar un nombre, porque vos decías, Gamboa, a mí nadie me lo mencionó, Caruso, obviamente que no. No hay mucho... Yo sé que deben tener nombres en carpeta, pero es difícil llegar a un consenso como para ir a buscar, ¿no? ¿O hoy vos ves que hay algún nombre que tenga un consenso más, más allá que no lo digas? No, 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 no. En realidad te digo, como no nos hemos juntado, yo no sé bien qué es lo que opena a alguno de los dirigentes con respecto a tal o cual nombre, o si alguno espera que yo dé uno o dos nombres y después tomar una decisión al respecto. ¿Y vos tenés uno en carpeta, digo? Que no sea Gallego. Y nosotros desde la noche que estamos pensando y lo hemos hablado, lo hemos hablado esta mañana a dos horas y media en Bellavista con Jojito Taylor, es decir, más allá de que tenemos que estar tranquilos y honestos para tomar una buena decisión, el tiempo corre, así que pensar en nombre, sí, es de las 11 de la noche. Lo último. Hoy dije por radio, y lo digo aquí, porque no borro con el codo lo que uno escribe con la mano, lo digo en todos lados, es situación límite, no se puede equivocar ni usa la decisión del técnico. Y se lo digo al manager públicamente, esta es una decisión para acertar y para no apostar todo, es decir, para no equivocarse. ¿Se fue de Soti? Bueno. Gracias, Galgo. No sé si se cortó. Godi, tenemos todo el mal.